Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Hola, hola. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este segmento. Hoy vamos a analizar la lección 3, las raíces del descontento, y para eso estoy aquí con unos invitados, unos amigos muy distinguidos y quiero que se presenten. Mi nombre es Javnia y pues bueno, ellos se van a presentar. Y como dato, pues quiero que también compartan ustedes cuál es su canto favorito, cuál es el canto que les trae a ustedes gozo, ¿verdad? Bueno, yo, pues mi himno favorito, o más bien mi corito favorito es el de Eres mi todo. Entonces, pues bueno, Oscar, presenta. ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar y mi himno favorito es ¿Cómo podré estar triste? Porque me hace recordar que Dios está al pendiente de mí. A mí me gusta, prefiero a mi Cristo. Y soy Uriel, me gusta, prefiero a mi Cristo porque me hace recordar mis prioridades. Hola, yo soy Daniela y mi himno favorito es ¿Cómo agradecer? Muy bien, sin duda son cantitos, ¿verdad? Que nos llenan de mucho gozo. Y bueno, para comenzar, vamos a orar. Oscar, nos puedes dirigir en oración, por favor. Claro que sí, oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Queremos abrir tu palabra, queremos escucharte. Pedimos pues la presencia de tu santo espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la lección 3 se titula Las raíces del descontento y parte con una ilustración interesante ya que, pues bueno, menciona características de un árbol en común que es el álamo. Los árboles como el álamo alcanzan entre 15 y 30 metros de altura. Es un árbol que, pues de ellos se saca muebles, se saca papel, fósforos, sirve como alimento para los animales, ya que su corteza pues tiene muchos nutrientes. Pero un dato muy interesante es que estos álamos, las raíces, crean todo un sistema de enraizado por adentro, ¿verdad? De la tierra. Y, pues por ejemplo, un álamo solo puede tener sus raíces muy, muy, muy sistematizadas y eso le ayuda a él a vivir 100 años. Pero ahora, ¿qué pasa si los álamos están juntos? Bueno, dice la ciencia que esas raíces, ese sistema de raíces, les ayuda a vivir más de mil años. Y esas raíces van creciendo y van creciendo y van creciendo y es todo un sistema que está debajo de la tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la lección, no? ¿Qué tiene que ver con la lección de las raíces del descontento? ¿Será que nosotros, así como el álamo, tal vez tenemos algunas raíces, ¿verdad? Que tal vez no hemos identificado y que están muy dentro de nuestro mento, de nuestra alma, que tal vez puedan de alguna manera tener cierto descontento, ¿no? Vamos a ver, en el estudio de esta semana queremos descubrir algunas de estas raíces. Le voy a pedir a Uriel si nos puede leer la cita de Mateo 10, 34 al 39, por favor. Claro que sí. Dice Mateo 10, 34. ¿Qué texto tan paradójico? De pronto nos sorprende escuchar a Jesús hablando en este tono porque definitivamente nos hace pensar que contradice los principios que naturalmente pregonó durante su ministerio, ¿no? Y bueno, el objeto de este texto creo que es hacernos recordar las prioridades, ¿no? Jesús no está diciendo rechaza a tu padre, rechaza a tu madre nada más porque sí, sino que está diciendo que cuando le damos preferencia a algo tan naturalmente válido como es amar a tu familia sobre el hecho de seguir a Jesús, es entonces cuando se convierte en un problema, ¿no? O en un conflicto. Y a veces, como sociedad, yo creo que estamos acostumbrados a tener una mala connotación del conflicto. Pero el hecho de que Jesús venga a causar división, como dice la lección, de pronto nos puede hacer corregir esas acciones que estamos encaminando mal y del conflicto pueden surgir nuevas enseñanzas que nos hagan retomar el camino, ¿no? Creo que aquí la división enmarca la división espiritual, ¿no? De decir, bueno, tal vez tú puedas tener una división, una contienda hasta cierto punto con tu madre, con tu padre, con algún familiar o con la propia sociedad desde el punto de vista espiritual, ¿no? Sabemos de que culturalmente nuestras creencias humanas posiblemente estén apartadas o en contraste con lo que Dios y la Biblia nos han marcado y creo que ese es un punto, ¿no? De esta contradicción aparente de, pues, venir a estar en contra de. Así es. Bueno, ya vimos la primer raíz, que es la división, ¿cierto? Vamos a ver la segunda raíz, que es el egoísmo. Para esto, les voy a pedir que busquen en sus Biblias Lucas 12, 13. Bien, voy a leer Lucas 12, 13. Aquí, bueno, después de estos textos a la pregunta que le hacen, a Jesús, él cuenta como una parábola, ¿no? De un hombre que es muy rico, etcétera. Y aquí parte de la enseñanza, ¿verdad? Es que ante esta pregunta sobre una herencia y que tal vez para muchos de nosotros, no sé si para ti, Uriel, que ve estas cuestiones de derecho, ¿no? Y de herencia, ¿cómo hay conflictos entre las familias por las herencias entre los familiares? Y, bueno, a Jesús lo abordan con esta temática, que sin duda alguna es algo relevante, pero él pone de manifiesto de que él no toma el papel de juez o el rol de juez, sino de un problema más profundo, que es la avaricia, que es el egoísmo sobre los bienes materiales, posiblemente que, en este caso, pues, la persona que es anónima, Lucas no nos dice quién es, pero le hace la pregunta a Jesús. Gracias, Dani, por el comentario. Pues fíjense que los hermanos, pues sí, le preguntaron a Jesús y él realmente expuso el problema que había, que era, pues, ambición y egoísmo. Y, bueno, después de esta pausa, vamos a ver un poquito más acerca de esto. En Filipenses 5, 2 al 7, Pablo declara, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Existe un contraste entre estas dos expresiones, la forma de Dios y la forma de siervo. La palabra griega para forma es morfés, que también se puede traducir como la esencia de, o tener la naturaleza de. Jesús era igual al Padre en la esencia misma de su naturaleza. Al venir a la tierra, Jesús no solo se hizo hombre, llegó a ser el más humilde de los hombres, un siervo. Jesús llegó a morir en la cruz, la más horrible de todas las muertes. Jesús, nuestro Señor eterno, al que todo el universo sirve, se convirtió en el servidor de todos. Ya volvimos, gracias por haberse quedado. Estábamos en la parte del egoísmo, y Uriel, yo quiero que compartas tu punto de vista respecto a eso. Claro que sí, Ani, la lección en la sección del egoísmo, como una de las raíces del descontento, presenta, o nos invita a reflexionar en Filipenses 2.5 al 8, y lo califica como el modelo del altruismo, la humildad y el amor. Y lo voy a leer. Dice acá, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Hasta esta parte es el versículo 7, y luego dice, más aún con un énfasis especial, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo que si tomamos este modelo, o sea, si somos capaces de contemplar la acción de Jesús, Dios, viniendo a tomar una de las formas más básicas o nobles de la creación, como somos la humanidad, pues podemos entender la verdadera esencia del altruismo, de la humildad, del amor, en contraposición al egoísmo, y es que tenemos esta tendencia. Yo he escuchado que incluso califican a los niños recién nacidos de egoístas ya, porque empiezan a llorar cuando quieren las cosas, y no les importa que los papás estén desvelados, ni nada, y digo, los bebés son tiernos y todo, pero tienen que empezar a desarrollar esta parte, y evidencian su naturaleza egoísta. No se diga con nosotros. La lección también nos invita a reflexionar en qué áreas de nuestra vida podemos estar siendo egoístas, y definitivamente creo que el egoísmo podría constituir una de las raíces que desencadenen en el descontento, y por lo tanto nos hagan estar sin descanso. Muy bien, gracias. Otra de las raíces del descontento es la ambición, y Dani, te voy a pedir que leas por favor Lucas 22, 24. Muy bien, el versículo dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos era el mayor. Aquí, bueno, el texto es como una continuación de la institución de la cena del Señor, donde pues él estaba compartiendo el pan con sus discípulos, discípulos, el vino, y a esta solemne acto que se estaba haciendo, pues empezó ahí una discusión entre algunos de los discípulos de que quién era mayor que el otro, etcétera, y pues desde mi punto de vista eso no tenía nada que ver con el contexto, la ceremonia que se estaba llevando ahí de cómo Jesús ya estaba preparando lo que a futuro venía y lo que nos ha encomendado actualmente, pero vemos esta parte ambición, así como el egoísmo forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa y que lo externamos de una u otra manera desde pequeños, la parte de la ambición de la posición en organizaciones de la jerarquía, de grados académicos, quién tiene más, siempre estamos como viendo quién está primero en la fila, recuerdo que cuando empezó lo de la vacunación contra el COVID, no, pues quién va primero, y si puedo pagar, ¿por qué yo no voy primero? ¿no? Esta parte, pues que también forma parte de las raíces. Así es, yo tengo una pregunta, ¿por qué los discípulos se centraron en la grandeza? Oscar, ¿tú qué opinas? Yo creo que todo el tiempo que estuvieron con Jesús, ellos como que estaban cerrados, el pecado los había hecho confundirse un poco, y en un momento tan maravilloso como era la institución de la cena, echaron a perder ese momento, echaron a perder ese momento que era sagrado, porque se centraron en sí mismos, creían que una posición en ese momento era como que lo más importante, ¿dónde voy a estar? ¿Cuál va a ser mi lugar? ¿Quién es el mejor? Y a veces nos pasa, ¿y cómo evitar esto? Yo creo que lo podemos evitar cuando nos centramos en Jesús, cuando miramos cómo Jesús se humilló, cómo Jesús se entregó, cuando miramos su ministerio, nos centramos en él, es cuando decimos, bueno, Jesús hizo esto por mí, ¿por qué yo me comporto de esta manera? Mejor voy a tomar el ejemplo, y voy a entregarme al servicio hacia los demás, y primero están los demás, y después estoy yo. Así es. Otra de las raíces es la hipocresía. Fíjense que en Mateo 23, se usa siete veces en un discurso, en el que Jesús avergüenza públicamente a los escribas y a los fariseos, o sea, el núcleo de la religión judía, ¿no? En ese tiempo. Entonces, nosotros sabemos que esas personas, esos religiosos, hablaban mucho, ¿verdad? Pero hacían poco. No estaban convencidos realmente de lo que hacían, porque dentro de su corazón no aceptaban a Cristo, y nosotros sabemos que cómo les fue con Cristo, cuando debatían, cuando Jesús hacía milagros, se enojaban, y eso, pues dice mucho de ellos, ¿no? Que la hipocresía estaba tan arraigada en su corazón. Entonces, les voy a pedir que busquen Mateo 23, y vamos a buscar ahí algunas características principales de un hipócrita. Ahí, Jesús menciona algunas características que podría llegar a tener una persona con una hipocresía. Pareciera que a ti, leyendo los textos del capítulo 23 de Mateo, estas personas como te gustan llamar la atención, ¿no? Habla a ti de que están en los primeros asientos, quieren que todo sea visible, que la gente los mire, que los escuche, que vea lo que hacen. Así es, y pareciera que te están queriendo como que reflejar algo que no es cierto, y exageran en sus comportamientos, ¿no? Estas son las características que se pueden ver aquí, en este capítulo. Como alabarse a ellos mismos, ¿no? Así es. Centrar toda la atención, pero solamente en ellos, en la alabanza que supuestamente es a Dios. El versículo 4 dice que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos tampoco las pueden poner, ¿no? Y muchas veces, no sé, tal vez aquí en el ámbito universitario con los alumnos o algo, ponemos asignaciones que son demasiado elevadas. Exacto. Vamos a ver con nuestro experto, vamos a ver qué es lo que opina él respecto a estas raíces del descontento, ¿verdad? Porque ya hemos visto que es algo que a veces no nos ponemos a pensar, no nos sentamos y decimos, ¡ay, mira! Yo creo que tengo un poco de esto, yo creo que tengo un poco de aquello. Esas cosas que tal vez no nos llevan al carácter de Cristo. Y la pregunta para él es, ¿cuál es la clave para superar la división, el egoísmo, la ambición, la hipocresía y hallar el verdadero descanso? Bueno, esta es una pregunta muy importante porque prácticamente el completo de la vida espiritual gira en torno a esto. Este es un gran conflicto que tenemos todos los seres humanos. Nuestra naturaleza pecaminosa está ligada a todo esto, la hipocresía, el egoísmo, la envidia, la división, los celos, porque está ligada directamente a lo peor de nuestra naturaleza. El pecado es así. Entonces normalmente por naturaleza somos celosos, envidiosos, nos peleamos, somos hipócritas. Eso es parte de la naturaleza humana. Lo que necesitamos hacer, ¿qué es entonces? Bueno, yo creo que aquí hay que recordar algunas cosas. Primero, que necesitamos poner nuestra confianza en Dios y no en nosotros. Causamos división porque creemos que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera, porque pensamos que otros no nos van a enseñar, porque pensamos que somos mejores que otros. En cambio, cuando nuestra confianza está puesta en Dios, ya llegamos, ya estamos tranquilos, ya no hay que pelear. Así que es muy importante dónde pones tu confianza. Lo otro, un renunciamiento propio y contentamiento. Ese es un regalo de Dios. Él hace posible que desarrollemos esa virtud del renunciamiento propio, es decir, poner los intereses de otro antes que los míos propios. Eso es una virtud que solamente Dios puede lograr en nosotros. Y tener contentamiento con las cosas que Dios nos da y con las cosas que no nos da. Y una idea adicional, que el Espíritu Santo reproduzca sus frutos en nuestro corazón. Esto vale oro y no es algo mágico. Es algo que tenemos que decidir, permitir que Dios haga su obra en nosotros. Le agradecemos al experto, el pastor Rolando Vega, por su intervención. Y, pues, bueno, vamos a pasar a la última rama del descontento, que es la ansiedad. Y fíjense que, bueno, en lo personal yo considero que la Biblia es un banco muy rico de versículos y de promesas que podemos encontrar para cuando nosotros tenemos el corazón roto, el alma intranquila. En especial, pues, el libro de Salmos, ¿no? En lo personal, pues, a mí me encanta el libro de Salmos porque es el mejor banco de promesas en donde nosotros podemos aliviar nuestra ansiedad. Y, bueno, para eso le vamos a pedir, o bueno, voy a pedir que lean Juan 14, 1 al 6. Dani y Uriel, por favor. Bien, pues, este es un versículo muy conocido para muchos de nosotros y, sin duda, muy buenas promesas. Leo hasta el 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué podemos hacer entonces para que nuestro corazón no esté turbado? Pues, este texto encapsula un imperativo a no estar turbados, ¿no? No se estresen, no se pongan ansiosos, no se turben. Crean en mí. Entonces, como que si se trata de obtener, así como dijo Ani, del banco de recursos de la Biblia, pues, creer, ¿no? La fe de que Dios tiene un plan, de que Él está al control. Y yo sé que de pronto cuando uno se pone ansioso, es como que no se ve la salida, ¿no? Porque, pues, de eso se trata. De alguna manera no encuentras una salida, pero volver a la Biblia, releerlo, hacerlo en voz alta, escuchar un canto que te recuerde esta verdad, pues, de alguna manera es una forma de empezar. Ok. Vamos a ver qué dice Filipenses 1 al 6. Nos dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta expresión, no se turbe vuestro corazón. Debemos aceptar que no se cumple de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Y es una obra que Dios realiza en nuestra vida cuando nosotros se lo permitimos. Y otro texto muy bonito, Apnea, es Juan 10.10, que habla de que Jesús nos da una vida, pero no es cualquier vida, sino una vida en abundancia. Qué gran gozo siento al saber que Jesús está dispuesto a darme esa vida, a que yo experimente esa vida genuina, que solo es posible a su lado. Cierto. Entonces, quiere decir que Jesús nos ofrece una vida con expectativas, ¿no? Porque realmente cuando uno está en la ansiedad o en la depresión, uno realmente no piensa en un futuro, sino en lo que le pesa, en lo que le carga. Sin embargo, Dios dice, como dice Uriel, Ey, tranquilo, yo soy tu creador, yo soy tu Dios. Entonces, yo te ofrezco otra expectativa de vida, otra esperanza. Entonces, pues, bueno, vamos a pensar un poquito en las palabras de vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quieres decir algo? No, solamente cuando tú mencionas esto, me hace ubicarme en este plano. O sea, estos versículos tienen referencias a futuro, ¿no? He venido para que tengan vida. Hay un plan de vida abundante, ¿no? Voy a venir por ustedes para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hay un plan de un viaje. Y este esquema ya trazado, de alguna manera, te permite colocarte en el lugar del plan de Dios y, pues, considerar tu realidad, tu cosmovisión, tu perspectiva desde ese lugar, ¿no? Yo creo que hacerlo de esta manera nos resultaría alentador, esperanzador, sobre todo cuando, como ya vimos, tal vez tenemos algunas raíces que nos ocasionan estar descontentos, ya sea el egoísmo, estar solamente pensando en uno mismo, estar aspirando a estar sobre los demás o a conseguir los títulos o las posiciones jerárquicas principales y también la hipocresía, aunque la hipocresía para mí tiene una connotación bastante amplia porque creo que se trata simplemente de no ser lo que decimos ser, ¿no? O de no ser lo que aparentamos ser. Y, bueno, tiene muchas ahí áreas de reflexión, pero básicamente es esto. Yo quiero comentar que, según la Organización Mundial de la Salud, el estrés, la depresión y la ansiedad son los problemas que presenta gran prevalencia, ¿no? De la población. Entonces, a mí esto me lleva justo con la lección que veníamos aquí discutiendo. Bueno, esta cuestión de la ansiedad, ¿no? De no saber qué es lo que me va a deparar el futuro, que el destino me va a traer. Muchas personas acuden a, pues, no sé, estas personas para adivinar el futuro porque uno quiere estar seguro de lo que va a pasar, ¿no? El día de mañana, qué es lo que va a pasar con nuestra familia. Entonces, esto creo que para un cristiano, una persona que puede estar leyendo la Biblia, es algo extremadamente maravilloso el saber cómo todo va a terminar, hacia dónde vamos. Y aquí entonces es donde entra esta parte de no turbarnos, de no tener miedo, de no pensar, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿y qué va a suceder? ¿y qué va a ocurrir con esta incertidumbre? Sino de saber que en esta vida Dios ha venido para darnos su vida, para darnos vida en abundancia, pero que nuestra vida no se limita a la parte terrenal, sino que sabemos hacia dónde va. Y creo que esa es una esperanza, ¿no? Que como cristianos debemos aferrarnos a ella, creerlos, porque pues Dios nos lo ha dicho. Así es, y saber eso, conocer esos planes de Dios, conocer el futuro por medio de su palabra, en el contexto del descanso, creo que conocer eso nos da descanso. Es allí cuando podemos decir, Señor, descanso en ti realmente. Y esa carga que tenemos a veces encima, tenemos todo un mundo arriba, la echamos a un lado. Así es, y como conclusión, voy a leer una cita de Palabras de Vida del Gran Maestro. No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centra en el yo. Si has aceptado a Cristo como tu salvador personal, debes olvidarte de ti mismo y tratar de ayudar a otros. Habla del amor de Cristo, cuenta de su bondad. Y pues bueno, ese es el deseo de todos nosotros para ustedes, que culminemos en reflejar el carácter de Cristo, en pensar en los demás. Que Dios los bendiga. Gracias.